¿Qué es el Club Deportivo Social y Cultural Río Claro? Bueno, estamos muy contentos de poder venir a acompañar al Club Deportivo Social y Cultural Río Claro en su gran actividad que tuvieron este campeonato, ¿cierto? en donde se integra hombres y mujeres para poder disfrutar de lo bonito de esta disciplina del fútbol. A propósito, también agradecer al Gobierno Regional por el financiamiento de estas actividades. Nosotros como municipio estamos realizando una gran inversión en infraestructura pública en nuestros recintos deportivos que administramos a través de la Corporación de Deportes. Pero también es importante señalarlo, tenemos una inversión en este recinto que es el gimnasio regional de la modificación de camarines, de iluminaria, de la modificación del acceso principal y todo el almacenamiento de este gimnasio, pero además también del tema interno, de las graderías, la pintura. Toda esta inversión pública no tendría razón si es que no tuviéramos este tipo de actividades que le dan vida a los gimnasios, que le dan vida a los recintos y un día nos sentimos totalmente orgullosos de lo que ha realizado el Club Deportivo Social y Cultural Río Claro. Sí, bueno, la verdad que es la primera vez que venimos a este campeonato. Tengo entendido que se hizo el año pasado y me parece fabuloso que se hagan esta iniciativa. Ojalá lo sigan replicando porque vimos el estallo, está lleno lo de niños, de familia y eso es bonito. Que fomentemos el fútbol, tanto en la familia, en el fútbol formativo, en las damas, los varones, eso es bonito. La verdad que con los chicos nos entendimos súper bien, el juego colectivo sí es más rápido, pero nos anduvimos súper bien, así que nos llevamos al primer lugar y eso es lo importante. Cuando se hacen cosas así es importante que se acerque la familia al estadio sin miedo, que vengan obviamente con su hijo, con niños, así que nos vamos a disfrutar. Bueno, muy contenta como gobernadora regional, sobre todo por la forma en que hoy día el 8% ha venido a cambiarle la cara al deporte. Cuando asumimos la administración dijimos hay que democratizar el 8% y que este pueda llegar a todas las organizaciones. En ese sentido se ha hecho un trabajo importante y hoy día se refleja en esta actividad que por segundo año consecutivo convoca a distintos clubes, 16 clubes del fútbol rural, que se convocan aquí en Coyaique para poder vivir un espacio de esparcimiento con las familias. En ese sentido es fundamental para nosotros motivar a todas las organizaciones a que sigan postulando al 8% y también a seguir avanzando en desarrollo humano. Sabemos que cada peso que uno pone en deporte lo que está haciendo es trabajar en prevención, en salud mental, promover espacios seguros para todas las familias de nuestra región. Este es un evento muy importante para la comunidad y realizado justamente por los vecinos y las vecinas. El Club Deportivo y Social del Claro que armó este gran campeonato con 16 equipos y ayuda también en lo social, no solamente en lo deportivo, porque esto hace que la gente pueda recrearse, pueda tener esparcimiento, un fin de semana con alegría, con deporte, con vida sana y eso ayuda mucho también a nuestra salud mental. Así que muchas felicitaciones a este Club Social que realizó este campeonato el fin de semana y esperemos que se vuelva a repetir el próximo año.